Pero es el mismo pitch que le dijo. Mira, eso es, justo ese. Eso es lo que se ha olido. ...que va a venir a repetirme lo mismo que Rebeca. Nosotros somos mejores, creo yo, porque somos la casa. O sea, la casa se respeta. Ellos son los invitados, lo tratamos bien de vez en cuando. Yo no puedo ser hipócrita. No sé si lo conocen un poquito, pero la verdad es que yo le he agarrado como camote a los de Tarapoto. Hasta ahora son como mis favoritos, discúlpeme. ¿Pero por qué? No, no, está bien, está bien. Es que aún no nos conoces. Hasta ahora, pero todavía no conozco sus virtudes. ¿Sí o no? Claro que sí. Tienes que conocernos y vamos a ser ahora tus favoritos. ¡Ay, no! ¡Me encanta! ¡Te va a encantar! Además, cada uno de ustedes, obviamente, además de estar ahora participando en Esto es Guerra, obviamente, también han hecho algo, también están haciendo otras cosas, también están trabajando, como por ejemplo, tú eres bailarín, ¿cierto? Yo soy bailarín, animo, cantante. ¿No nos puede dar un poquito? ¡Qué baila! 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 ¿Qué canción me ponen? No, yo quiero siempre. ¿Cómo te voy a obligar? Mientras que ponen la canción, yo puedo cantar un poquito, ¿no? Que baile consigo la chinita. ¿Te gusta soñar o no, Yasmín? Yo sueño todos los días. ¡Ay, qué buena! Entonces, la canción que se viene es como que... Sueña, cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza. ¡Ay, mira! ¡Ah! Un poquito, un poquito, un poquito. Así la debes conquistar. No, soy soltero yo. No te creo. Sí, en el amor no me va bien, entonces voy a seguir los consejos. Solamente pensar en dinero y... Exacto. Se acabó. ¡Eso era lo que tenía! Escúchame. Eso es lo que era... Lo siento. Lo siento. Tienen como 30. ¿Qué? ¿Por qué engañan de su edad? Ya aparecen los que están ahí en el programa, ¿no? Mintiendo sobre su edad y uno tiene que entrar a Wikipedia. No, imagínate. Oye, pero son chiquititos igual, ¿no? Además, también tengo entendido, Rolo, que tú, por ejemplo, eres piloto, ¿cierto? Sí, soy piloto comercial. ¡Ay, qué lindo! Y fue difícil un poco dejar tu rutina para ingresar a estas guerras, porque la gente cree que es un horario sencillo. No, ¿no, Heine? No, no es complicado, ¿no? No, no es nada fácil, pero la verdad que no vuelo hace un par de años, porque yo volaba en Estados Unidos un piloto americano y ya me mudé a Perú, ¿no? Ahora estoy haciendo todo el proceso de convalidar licencia para poder volver acá. Ay, ojalá que se pueda y puedas hacer muchas cosas al mismo tiempo. Era lo que muchos de nosotros hacíamos, ¿no? En paralelo hacíamos otras cosas para seguir creciendo y avanzado, porque creo que estamos en la edad actual. Claro, la cosa es divertificar, hacer varias cosas, ¿no? También tengo una fundación, habíamos muchos niños. Tienes una NG, me contaban. Sí, entonces, justamente ahora, en diciembre, vamos a hacer una actividad social para los niños. Qué lindo, qué bonito que hagan eso. Y siempre está bueno, como de tanto recibir, también dar un poquito, ¿no? Va a ir todo Lima, todo el equipo de Lima va a ir a apoyarse. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, con sorpresas vienen los chicos! Además está con nosotros también Onelia, que es dentista. Creo que sí, soy odontóloga de profesión. Vine por mi especialidad y obviamente me encanta competir. Era un reto y un desafío para mí, así que estoy aquí. Te encanta el deporte. Me encanta el deporte, me encanta el gimnasio. Soy modelo anfitriona, pero siempre ha sido como que una meta, algo que quería llegar a ser y lo logré y ahora me van a ver. Ay, ahora la van a ver, escucharon, ¿no? Atentos. ¿Quién está por aquí a ver? Estefano. Cuéntanos un poquito, Estefano. Bueno, yo soy míster. Participé el año pasado, este año, en el certamen. Gracias a Dios lo pude ganar, entonces voy a tener la dicha de representar al Perú y traer la banda aquí, ¿no? Esa es la actitud. Pues mira, me encanta. ¡Qué lindo! Y bueno, así como le dije a Rebeca también, Yasmín, tú estás hermosa hoy día. ¡Qué lindo! Todos los días te veo guapa, pero hoy... Y eso que yo no me he bañado. ¿Hoy? Es el mismo pitch que le dijo a Rebeca. Mira, eso es, justo eso. Tiene que variar. Eso es lo que se ha olido. O sea, yo creo que va a venir a repetirme lo mismo que a Rebeca. Tal cual, con las mismas palabras. ¿Sabes cuántas veces me han querido florear? No, pero eso no es floro. Pero es a ti y a Rebeca. A todos le dices lo mismo. Sí, también se lo dijo a Giovanna. A Giovanna no le dije. A Giovanna no me dio la oportunidad de decírselo. Lo estamos jugando mal. Tienes cinco segundos para decirme algo diferente. Bueno, quiero decirte que desde la punta de tus pestañas hasta la punta de tus dedos, de la mano, de tus pies, eres hermosa de pies a cabeza. Le agregaste un par de palabras y hay que darle el beneficio. Hay que darle el beneficio. Hay que darle el beneficio. Gracias, Estefano. Y también, May, contigo quería hablar. Sí, yo también quería hablar contigo. Te había estado esperando. Serrucho. Realmente, este trabajo que tienes me encanta tanto. Yo quiero estar ahí con Yasmín. De repente, sacamos a Choca y somos dos chinitas. Ay, lo siento, Choca. Sacó a Choca. Chinita por dos, dices. Claro, claro. ¿Te gustaría en algún momento? Sin pestañas y con pestañas, miren. Sería muy linda. Mira. Mira, por favor. Yo pensé que la quería. Sí, justo le estaba diciendo a ella que se ve realmente hermosa en persona y conmigo a través de pestañas sin pestañas. Que nuestros ojitos son tan chiquitos, tan bonitos, que a mí cuando era más chiquita, hace unos años, siempre me decían, ponte las pestañas. Genaro Ruiz, un saludo para ti. Ponte las pestañas. Ponte las pestañas que el ojo se te ve chico. Señora, soy china. El ojo está chico. No, pero eso es el atractivo. Y algún día me rendí. Eso es el atractivo. Los ojos chinitos es muy complicado. Ay, yo porque no me han visto con mis cremas. Cuando vengo a trabajar con mis cremas, no me han visto. Guapa, guapa. Me gusta lo natural, me gusta lo natural. Bueno, es un placer estar aquí. ¿Cómo que también has participado del Miss Perú? Sí, yo soy ingresada de la carrera de Administración de Empresas. Tuve una vida de cinco años trabajando con botas punta de acero, con casco de seguridad. Luego de eso pasé a estar ya en el Miss Perú, que fueron tres años maravillosos. Te vi, hermosa. En donde yo aprendí que la confianza y la seguridad que tiene uno mismo es lo más importante para poder lograr tus objetivos. Y se forja de a poquitos. Y como siempre dije, o sea, en el camino no logras lo que querías. O sea, no gané en esos tres años, pero con esas personas te vas llenando de nuevos conocimientos. Y yo dije, ah, no, a mí me encanta la televisión. Yo quiero estar en América Televisión, como sea. Así que gracias a Dios se dio la oportunidad y ahora estoy en Esto es Guerra. Quiero seguir aprendiendo locución, teatro, voz, dicción, para poder estar después aquí. ¡Obvio! ¡Obvio! No, estoy decidido. Me ha costado años, Reina. Yo también, yo lo sé, pero decretando siempre, decretando las cosas y pidiéndole siempre a Dios, yo creo que las cosas suceden cuando te lo mereces y cuando realmente te esfuerzas. Fuera de broma, yo lo dije el otro día cuando estaban los chicos de Tarapoto acá con nosotros, Esto es Guerra es un espacio... No te la creas, ¿ah? No te la creas. Pero Esto es Guerra es un espacio que definitivamente nos permite a nosotros poder tener muchas oportunidades. Se nos abren puertas diferentes, podemos aprender cosas nuevas de otras experiencias y al final uno nunca sabe dónde puede terminar. Y todos terminamos molesteados con lesiones, pero ese esfuerzo estoy segura que nos va a valer la pena. Esa parte yo me la salté un poquito, ¿no? Ah, no, no, no. Yo tengo molesteados ya todo aquí, tengo un poco raro aquí, así que... No, algo bueno tiene que salir de Estudio Guerra. Chicos, por favor, párense para que todo el público los observe. Ellos son los chicos de Lima. Ustedes ya tienen a su favorito, seguramente ya los están viendo noche tras noche. Y ellos están con nosotros acá para decirnos de lo que están hechos. Con ellos nos vamos a ir a un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!